¿Qué pasó con el secretario de comunicaciones y transportes Gerardo Ruiz Esparza? Ayer aquí al final del programa dije que fuentes sólidas daban por un hecho que iría como candidato del PRI, candidato plurinominal a una diputación federal. Hoy le preguntaron a Ruiz Esparza, ya vimos al inicio del programa, dijo que no, 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 que él está trabajando y después esto fue lo que le dijo a los medios. Entonces nada, no está buscando una curul para la impunidad. Lo vamos a ver en el gabinete hasta el 30 de noviembre. Esa es mi aspiración y ese es mi deseo y lo más seguro es que así sea. Esa es mi aspiración, dice Gerardo Ruiz Esparza, pero en ningún momento descartó la posibilidad de ser diputado, por eso el tema hoy ha quedado en el aire. Hubiera sido muy sencillo por parte del secretario Ruiz Esparza simplemente decir en esa conferencia de prensa una entrevista de radio o aquí o a través de un comunicado que no tenía o que no tiene ningún interés en ir a la Cámara de Diputados. No lo hizo, no lo quiso hacer o no lo ha querido hacer el secretario Ruiz Esparza. Al candidato del PRI, José Antonio Mid, le preguntaron sobre la posibilidad de que Ruiz Esparza sea candidato plurinominal del PRI. José Antonio Mid tampoco quiso responder contundentemente, solo dijo que el PRI va a publicar el domingo la lista de diputados plurinominales y que va a ser una buena lista. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva lunes a viernes 10.30 pm participa en Imagen Televisión.